¡En el globo a la tierra! ¡Al control! ¡En el globo a la tierra! ¡Y en la paz que siempre se oliva! ¡Y la paz de la tierra! ¡En el globo a la tierra! ¡Nen el cielo, button! ¡Os han batido y siempre se oliva! ¡Venga, a keine carguez! ¡Gracias! ¡Gracias!